Música Qué linda está la mañana en que me vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Donde tú quisieras el solcito para entrar por tu entera Y darte los buenos días, acosadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Cuántas heres y flores este día voy a adornar Y hoy por ser tus quince años te animos a cantar Ahora el aplauso para nuestro quinceñero, bien fuerte el aplauso Y vamos a rezar ahora con esto Música Es un abulazo de corincia y quedan sin ruedas Y se rieron porque le chingan y se paran Si le salen tu sombrero ya harán como robar Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios, por Dios que no lo sueco Que me cierre a la tabora que me hizo que le grite Estás al niño perdido y por último al dorito Pa' que vean como le grito Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios La pasión Es cropación El ser enamorado, pero de ella es un adentro Como un serenero, un negro pero con suerte Porque si le asalto un callo, no le erra con la muerte Ay, ay, ay Y ay mamá por Dios, por lo tanto revengo Sabé si la notapora el mundo es el ambiente No sé a niños perdidos, es por último a los heridos Porque vean por el rato Ay, ay, ay Tira yo por yo Tira yo por yo Tira yo por yo Tira yo